Te rezo un amén Tu piel es como la canela que endulza mi corazón Y cuando te beso se siente mejor Te rezo un amén, te estoy hablando a ti No me vayas a fallar por favor, sé que me haces bien Te rezo un amén, te estoy hablando a ti No me vayas a fallar por favor, sé que me haces bien Tu piel es como la canela que endulza mi corazón Y cuando te beso se siente mejor Rezo un amén, te estoy hablando a ti No me vayas a fallar por favor, sé que me haces bien Tu piel es como la canela que endulza mi corazón Y cuando te beso se siente mejor Y si quieres escogerme a mí Tú sabes que no soy una chica fácil Y si quieres escogerme a mí Sabiendo que no soy una chica fácil Te rezo un amén, te estoy hablando a ti No me vayas a fallar por favor, sé que me haces bien No me vayas a fallar por favor, sé que me haces bien No me vayas a fallar por favor, sé que me haces bien